Si te sientes tan cansado y con ganas de volver a lugares puros y tristes donde estuviste ayer Si la vida te parece que careches de valor y las cosas del mundo se han hecho un ver, Señor ¡Qué amarle a Jesús! Él irá junto a ti y verás que en la tristeza alegría en ti será ¡Qué amarle a Jesús! Él irá junto a ti y verás que en la tristeza alegría en ti será Si te sientes tan cansado y con ganas de volver a lugares puros y tristes donde estuviste ayer Si la vida te parece que careches de valor y las cosas del mundo se alejan del Señor ¡Qué amarle a Jesús! Enseñanzas, consejos y sanaciones las escuchas en la voz de salvación y en ti será Gracias por ver el video.